Música Llevamos ya más de un año conviviendo con la COVID-19 y tenemos la suerte de que aquí en Galicia, al lado de Santiago, hay una empresa en Ames que hace unos test de antígenos con los que en muy pocos minutos podemos saber si damos positivo o negativo en esta enfermedad. Nos acompaña hoy Celeste Schottborg, ¿lo dije bien Celeste? Más o menos, que es representante de Suevia, esta empresa ubicada en Miradoiro, la Rúa Magdalena 11, y nos va a hablar de cómo están llevando esta pandemia, cómo han cambiado el formato de empresa, cómo se han adaptado a los tiempos. Y bueno, sin más preámbulo Celeste, pues eso, llevamos, como decía al principio, más de un año conviviendo con la COVID-19. ¿Cuál es el balance que tú haces durante todo este tiempo? Bueno, como conversábamos en un principio, yo creo que toda empresa tiene que reinventarse. Cuando en un principio se comenzó por un rubro, por decirlo de algún modo, había la necesidad de cambiar a otro por todo lo que estaba surgiendo. En el caso de Suevia, ellos estaban en la parte sanitaria, pero muy por encimita, solamente comercializando mascarillas, geles. Y luego, con todo esto, vieron también una oportunidad de ahondar en esta parte sanitaria, específicamente con las pruebas del COVID. Claro, tú además es que eres técnica de laboratorio clínico y biomédico, tienes ya 15 años de experiencia como bioanalista, 8 años como gerente de laboratorio clínico y ahora como técnica de laboratorio clínico y biomédico. Pero, digamos que, claro, Suevia tenía que contar con alguien que supiera hacer bien estos test, que consisten en introducir ese hisopo por la nariz y que, a priori, a todos nos parece como algo doloroso, pero que no es tanto, ¿no? Sí, sí, yo siempre insisto que sea un personal sanitario, capacitado, que tenga la paciencia de orientar al paciente y siempre explicarle qué es lo que se le va a hacer, porque llega mucha gente asustada, me dijeron que esto era así, que dolía y no. Pero también es que yo digo que uno en la parte de estudio se tiene que preparar. Siempre eso, tienes que explicar, tienes que decirle qué se siente, en cuánto tiempo, para que ponte en tres segundos dura el proceso, para que ya más o menos tengan una idea y se puede hacer y la persona esté tranquila, se relaje y uno puede hacer bien su trabajo, porque si de repente la persona se mueve o algo, eso puede traer otras consecuencias. Aparte de eso, es muy importante, y vuelvo, insisto, en la parte del personal sanitario, que tiene que ser una toma de muestra específica, que vaya directo allá a la parte nasofaringea, que llegue hasta allá, porque si tú llegas por el camino y ves que hay una inflamación, tienes que ir por el otro lado y garantizar de que llegues hasta allá y tomes la muestra adecuada. Si no estarías haciendo una prueba de nada, puede perfectamente darte una prueba negativa estando positiva. Y que son pruebas que evidentemente tiene que hacer, personal cualificado, que no se puede hacer uno en casa. Exactamente. En Suecia se ofrecen diferentes test, ¿nos explicas en qué consiste cada uno? Porque los hay, claro, serológicos, antígenos, y a veces parece que nos hacemos un lío, ¿no? Y pensamos, ah, no, el serológico me dice si tengo COVID o no. Y no es así. Exacto. Cuéntanos, porque tú te vas a explicar muchísimo mejor. Bueno, yo siempre digo que hay dos renglones, ¿no? Uno de una manera directa de determinar la existencia del virus y otra indirecta. Esa también, son dos renglones que son las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares son a nivel genético, es una prueba directa, te dice que está el virus allí. Y es definitivamente la prueba que te da el diagnóstico. Luego están las pruebas rápidas, que están las de antígeno y las serológicas. Las de antígeno te dicen también que está el virus, pero es indirecta porque él detecta, es la proteína que está alrededor del virus. Y las serológicas lo que determinan es la respuesta inmunológica del organismo. O sea, determinan los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas IgM, IgG, y que dan positivo de acuerdo al caso. IgM si la enfermedad está activa o IgG si ya la enfermedad está pasada. Claro, en las serológicas se hace con unas gotitas de sangre, ¿no? Sí, la toma de muestra es muy distinta. Para la PCR, nasofaringia. Para las de antígeno, nasofaringia. Pero para las serológicas es una toma de muestra capilar. Y se habla también ahora de los testes de saliva, se está empezando a comercializar con ellos. Eso sí podríamos hacerlo en casa, pero aún digamos que están en fase de estudio, son fiables. ¿En qué momento estamos? Bueno, yo considero que cuando salen al mercado ya hay un estudio detrás de todo esto. Cuando a mí me dicen, mira, van a hacer una PCR y es de saliva, mira, fantástico, porque eso es a nivel genético. Con una mínima cantidad del virus que contenga esa muestra, ya definitivamente va a positivo. Yo creo que la confiabilidad como que se pierde un poco cuando son las pruebas rápidas, porque tiene que haber una carga viral más alta. Tenemos que estar muy conscientes de que tiene un tipo de, que no es saliva, saliva muchas veces específico, que sea como un esputo. Hay más posibilidades de conseguir el virus allí. Entonces yo creo que con las pruebas de saliva son buenas, pero sí tienen un índice más alto de error. Me gustaría que seguiésemos hablando de la fiabilidad de estas pruebas, porque pongamos que yo le quiero llevar la compra a mis padres, que viven en el mismo municipio que yo, y tengo dudas o soy aprensiva. ¿Puedo hacerme un test de antígenos? ¿Puedo ir a Suevia a que me hagáis ese test de antígenos? Y entonces poder llevarle con tranquilidad, sin peligro, de contagiar a mis padres el virus. Sí, perfectamente. Entonces te explico. La prueba de antígenos se recomienda cuando tú sospechas que has tenido un contacto o que tienes algunos síntomas, porque lo ideal es que se realicen los primeros días del contacto. Si ya después de ese contacto han pasado 10 días, uno recomienda la serológica. Pero para efectos de visitar a alguien, yo me haría la de antígenos. Iría con más tranquilidad ahora. También hay personas que se hacen las dos, que se hacen las de antígenos y serológica. Yo digo que abarcan un rango más amplio de cobertura y van, bueno, súper seguras. No sé si podemos hablar de precios en esta entrevista. Si alguien quiere hacérsela de antígenos o alguien quiere hacérsela serológica, ¿en qué cifras nos estaríamos moviendo, Celeste? Yo creo que es muy asequible el precio. Y yo creo, ahí es donde yo digo que la empresa también juega un papel importante en la parte social y hasta familiar, porque te permite hacer una prueba, fíjate, que está en 30 euros. Y cuando se hacen las dos, se están en 40. Yo las veo, o sea, están muy, muy bien. Y el rango de ganancia es menor, pero siento que la empresa lleva ese pensamiento de que de algún modo llegue más a donde, si no existe la capacidad del dinero, pueda llegar. Efectivamente, no, es que aparte, es que la tranquilidad vale muchísimo. Y saber que por ese precio, pues, damos negativo y que podemos estar tranquilos. No relajarnos, ¿no?, en cuanto a las caídas. Claro, pero te al menos te ha dado una idea. Una idea de cierta responsabilidad, decir, si yo voy a ir y no voy a contaminar a mi ser querido, o a la vecina o a la persona que viene a estar conmigo en determinado momento. Efectivamente. Bueno, yo lo que quería saber también es cómo hacéis esta prueba, ¿no?, ese frotis nasofaringeo que suena tan raro y que parece tan agresivo. Bueno, explícanos un poco cómo es, porque es que además vamos a ir viendo, ¿no?, nuestros espectadores van a ir viendo también cómo se hace esa prueba, pero si tú la describes, creo que va a ser, pues, mucho más tranquilizador, ¿no?, sobre todo para aquellas personas que tienen un poco de miedo y no se atreven a hacerse una celeste. ¿Cómo es este proceso? Bueno, yo comienzo desde un principio, siempre le explico, siempre le pregunto a la persona, ya tú te has hecho la prueba, si viene por primera vez, de eso le explico, mira, esta es una muestra de nasofaringeo, les enseño el hisopo que vean que es finito, que es flexible. Primero les digo, ¿qué se siente? Es como si te entrara un poquito de agua por la nariz cuando tú estás en la playa y vas y sientes esa sensación, valga la redundancia. ¿Cuánto dura el proceso? Son tres segundos. Entonces, ¿qué es importante? Que la persona se relaje. Si la persona está tensa y estás concentrada en lo que te van a hacer, es como si multiplicaras la sensación. Yo creo que es muy importante relajarse y tratar en ese momento como que pensar en otra cosa para que el sanitario haga bien su trabajo. O sea, pueda entrar con suavidad específico, directo al lugar donde va, rote el hisopo que hay que hacerlo y lo saque de la misma manera y haga la prueba. ¿En cuánto tiempo se obtienen resultados? En 15 minutos. En 15 minutos. Es que es una maravilla. La verdad es que sí. Vale, pongamos que el resultado es negativo. Bien, lo siguiente que se hace es irse con una sonrisa, por supuesto, con la mascarilla puesta. ¿Pero qué se hace a continuación? Bueno, siempre que sale en negativo, como tú me dices, la persona está súper contenta y yo estoy ahí. Sí, pero mira, te tienes que seguir cuidando. Es importante no siempre darle la responsabilidad a los demás, sino ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo que ser responsable conmigo mismo y ser responsable con los demás, lavarme más frecuente las manos, estar todo el tiempo con mi mascarilla, quitarme cada cierto tiempo, cuidarme más. Y si damos positivo, ¿qué ocurre? ¿Habría que repetir la prueba o habría que pasarse directamente a una PCR? ¿Qué habría que hacer? Bueno, siempre que sale alguna persona positiva, se les comunica que inmediatamente tienen que llamar a su médico de familia, comunicarles que se hicieron una prueba en un centro privado, explicarles qué tipo de prueba fue, decirles fue una prueba rápida serológica o fue una prueba rápida de antígeno para que su médico lo ponga en contacto o le explique el protocolo que debe seguir y ya de una vez se encamine por esta parte que lo llevan los rastreadores para que le den su fecha de la PCR. En la parte privada existe una web a nivel del CERGAS, se ingresa por allí y allí se notifica que hubo un paciente con estos son sus datos y se certifica con el médico de la empresa que dio positivo y se describe la prueba que se realizó al momento. Y llegados a este punto, vamos a pensar que todos nos hemos vacunado, nos vamos a poner en un futuro, todos vacunados. ¿Van a seguir teniendo sentido estos test? ¿Cuál es el panorama que se vislumbra? Sí, yo creo que por un tiempo, yo creo que esto todavía va a durar un tiempo y yo creo que también el vacunarse es un proceso, va cierta población en un principio, después va la otra, todo eso va en cadena o en cascada por decirlo así, entonces yo creo que lógicamente con el tiempo disminuirían la cantidad de test de antígeno y aumentarían los serológicos porque los serológicos entonces nos determinan la inmunidad y muchas veces es importante determinar si realmente ya yo adquirí la inmunidad porque hay casos donde no se adquiere. El porcentaje es muy pequeñito y eso, claro, lo tendría que explicar alguien experto en virología, pero en esos casos serían de importancia las pruebas serológicas. A lo mejor alguien se está preguntando, bueno, vale, me están comentando aquí los distintos tipos de pruebas que están a nuestro alcance, pero ¿de dónde vienen? ¿Vienen de un laboratorio fiable? Se supone que sí, ¿no? Sí, sí. Yo con todo respeto digo que siempre que sale una prueba del mercado, detrás debe haber un estudio. En el caso de esta empresa se trabaja con Abbott y Roche. Aparte de todo eso, ellos no tienen distribuidores sino que venden directamente como para garantizar de que ese producto llegue a los hospitales, instituciones sanitarias que van a realizar la prueba. En las mejores condiciones. Veo también que en vuestra web vendéis mascarillas, pero no unas cualquiera, sino mascarillas de grafeno. Sí, sí. ¿Cuál es su particularidad? ¿Qué pasa? ¿Protegen más y mejor frente a otras? Bueno, para explicarte, estas mascarillas me encantan porque yo digo que todas las mascarillas son buenas, todas nos protegen, pero siempre hay que explicar para que tú puedas escoger qué es lo que realmente quieres. Y en el caso de, yo miro por ahí porque pensaba que estaban las mascarillas allí. Pues creo que están saliendo ahora, sí. Y en el caso de las mascarillas con grafeno, lo que contienen es carbono puro. Y el carbono puro viene siendo antimicrobiano, o sea que la cantidad de bacterias que estén allí, que es la flora normal de nosotros, cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando exhalamos, eso se va a concentrar allí. Entonces, ¿qué pasa? En una mascarilla normal se concentra la humedad y la cantidad de bacterias, que es mi flora normal. Eso con el tiempo, si hay personas que de repente no la desechan, sino que se la vuelven a poner, eso puede traer una consecuencia. Con las de grafeno, ellas tienen la capacidad de ser antimicrobianas. No es que todo lo que vaya a quedar allí se muere, no, pero no va a crecer o no va a prosperar la mayoría de las bacterias o virus que estén allí, o sea, va a ser muy poquito. Además de eso, son hidrofóbicas. O sea, tienen más tiempo la capacidad de mantenerse secas porque no acumulan la humedad. Y bueno, está la biomasa, que están hechas con material de biomasa, cosa que al final cuando se desechan y en el último, la etapa final de, no sé cómo se dice, que las queman, la producción de CO2 es mínima en comparación con el material de las otras. Todos son ventajas. Sí, todos son ventajas. Entonces yo digo que hay que ver también la responsabilidad que tenemos con la emisión de CO2, que casi no se habla de eso, pero que es importante. Ante todo tenemos que cuidar el planeta porque seguimos encontrando por la calle tiradas alguna mascarilla y el mundo no está para aguantar este tipo de atentados medioambientales. Celeste, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros explicándonos. Gracias, igualmente. También, ¿no? Haciendo además incluso que se pierda el miedo a hacer esta prueba. Eres de verdad muy, muy didáctica. Yo creo que ahora ya no puede quedar nadie, ¿vale? Con esa inquietud lo que tienen que hacer es llamar por teléfono, que además va a aparecer en pantalla en varios momentos. Y preguntar las dudas que tengan, eso es muy importante. Y preguntar, evidentemente, porque además los pacientes siempre van a tener comprensión, van a ser además muy bien atendidos. Aquí además al correo habéis venido en varias ocasiones, nos habéis hecho test de antígenos a toda la plantilla. Y la verdad es que es cierto que se pasan a lo mejor unos minutitos de incertidumbre, sobre todo cuando no sabes lo que es. Pero luego, bueno, esa tranquilidad vale oro. Enhorabuena, de verdad. Y nada, a seguir velando por la seguridad de todos nosotros. A fluir por todo esto, siempre llevando, pensando lo mejor de todo, que nos va a ir bien, que vamos a fluir por todo esto. Y eso, vamos a llegar a un punto bueno. Seguro que sí. Ya saben, Suevia, en la calle Magdalena número 11, en Miradoiro, Ames. Cualquier duda, ya saben, el teléfono que aparece ahora mismo en pantalla y si no, también pueden visitar la página web. ¡Suscríbete al canal!